Hola amigos, ¿cómo están? Andrés, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con Legendary Ignite La verdad es un juego super bacano, así un runner de acción rápida muy chévere Y como ven ahí está la historia, super bacano este juego, está impresionante Unas gráficas también que se cargan, está super chévere, me gustó muchísimo Como ven, ahí está con la princesa, ese caballero, llega el dragón y se la lleva a la man, verás De ahí que se le lleva a la man y como que tenemos que rescatarla Uy, 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 esa va a ser nuestra labor, rescatar a la princesa Eso viene super chévere, el juego está la verdad super impresionante y me ha gustado muchísimo Todas las opciones que nos ofrece ya las vamos a ver Pero antes que nada también tenía que mencionarles que este video lo iba a subir el día de ayer, sábado Lamentablemente como que se me presentaron algunos problemas con el juego que iba a grabar el día de ayer No sé, como que el juego se me cerraba, como que daba algunos errores Y lamentablemente no lo pude grabar, tuve que contactar a los desarrolladores Y luego esperé algunas horas, me contactaron y me dijeron que lamentablemente han estado teniendo algunos inconvenientes Con los servidores de este juego porque el juego es online Y bueno, entonces ya no lo pude grabar y lamentablemente no les pude traer el video el día de ayer Pero bueno, no hay ningún inconveniente porque si no subo el video el día sábado, lo subo de ley el día domingo Así que androides deben estar muy pendientes porque de lunes a sábado subo videos de excelentes juegos para Android Y también les recomiendo que se suscriban a este excelente canal para que no se pierdan de ningún video cuando suban También les recomiendo que se suscriban a mi segundo canal de videojuegos en donde subo grandiosos títulos para videoconsolas Una vez dicho todo esto, ahora sí veamos que tanto contiene este excelente juego Bueno, aquí como ven tenemos la interfaz, aquí tenemos las opciones, vamos a ver que encontramos Aquí tenemos las opciones de música, sonido, notificaciones, perfecto, nada nuevo Vamos a ver, aquí tenemos lo que sería daily, algunas recompensas diarias Vamos a darle aquí en cerrar Aquí también tenemos cartas, coleccionables En coleccionables veamos que tanto encontramos Tenemos este libro, ok Tenemos aquí lo que sería una especie de corona, un huevo o cosas así Vea, esta es una lámpara de aladino también aquí, súper chévere Aquí está nuestro caballero, tenemos diferentes tipos de armaduras como pueden ver Esta de aquí está súper bacana, vamos a ver, esta está impresionante Me gustó muchísimo, esta me gustaría conseguirla Ok, vamos a ver aquí por acá Este sería el personaje Uy, vean esta man Esta man sí está súper chévere Wow Vamos a ver esta de acá Sí, tenemos bastantes personajes para escoger Desde monstruos hasta seres humanos Y también princesas súper chéveres Aquí están nuestras armas Vean, estas armas están bacanas Este de aquí está súper chévere Esa especie de espada y también hay garrote Una espada así bacana también cae de lujo Vamos a ver, ¿qué más encontramos? Hachas, encontramos de todo, encontramos aquí Vean esta como si estuviéramos en la edad media Wow, está súper chévere estas armas Vamos a ver aquí también diferentes tipos de escudos Encontramos este de aquí en forma de calavera Y aquí, este de aquí creo que es nuestro Nuestra mascota Ok, también tenemos una mascota, un búho Vamos a darle aquí en retroceder Al parecer tenemos bastantes cosas aquí Vamos a darle play ahora sí Vamos a ver, vamos a jugar rápidamente Tenemos niveles, no me la creo Vamos a darle aquí en play Ok, vean Tenemos que ir corriendo Uy, uy Saltamos también Uy, ¿y cómo presionamos? ¿Cómo presionamos un ataque o algo así? Bueno, ahí lo acabamos de revivir No sé cómo presionar el ataque especial Para que haga la espada o cosas así Uy, también como que nos adelantan un poquito Cuando nos estrellamos Y tenemos algún comodín para revivir Vean todo eso que estamos adelantándonos Wow Uy, hijo mío, salta Eso, perfecto Vamos a irnos por aquí arribita Ok, tenemos que deslizarnos Muy bien Uy, cuidado con estas Uy, vámonos Creo que va cogiendo más velocidad A medida que vayamos pasando estos obstáculos Ahí, cuidado con estos jabalís Cuidado con estos jabalís Uy Malditos cerdotes gigantes Vamos, vamos, vamos Cogemos esto de aquí Perfecto Estamos cogiendo moneditas valiosas Para luego comprar algunos de los accesorios que vimos Que la verdad están súper chéveres Vamos a subirnos por acá Ok Vamos a irnos por acá Que veo algo Veo algo por aquí Eso, muy bien Aquí arriba también hay una especie de diamante Nos vamos pasando Cuidado, ahí sí Nos estrellamos con ese caballo Vamos a irnos rápidamente Al parecer como que ya nos dieron nuestra puntuación Estamos con 425 puntos Este es el ranking Creo total Vamos a darle aquí en siguiente Ok, aquí está como que estamos avanzando Y tenemos que ir hasta esta locación Tenemos diferentes niveles se diría Vean cuántos niveles que encontramos Eso está súper chévere Encontramos diferentes niveles Y en cada uno de ellos Creo que va a ir variando los enemigos también Vamos a darle aquí en play Para seguir avanzando Entre más hagamos estas carreras Como que más vamos a ir avanzando Ya, perfecto Seguimos por aquí arribita Ok, vamos a irnos por abajo A ver Aquí está un diamante Vamos a irnos a coger este diamante Nos pegamos por acá Eso, perfecto Uy, cuidadito Con todas estas Carroces que están por ahí pasando Vamos a romper estos jarrones Rápidamente Este cofre A ver qué nos da Uy, vean eso Uy, cuidado Si lo vieron Esa Esas manditas Plantas gigantes Que parecen las plantas de Crash Carros Uy Ahí sí nos quitó la ropa Que chévere Ahí estuvió Chistosazo eso Que bacano Vamos a irnos Cogiendo más manericas Por aquí Están caminando al parecer Al frente Estos cerdos Uy Rompemos estos carrones Muy cuidado con los árboles La verdad está muy completo Nunca he visto un juego Con tantos desafíos Para cumplir Tantos retos aquí Tantas cositas Que la verdad le dan Un valor agregado Bastante considerable La cuerda La cuerda Fabri Hijo mío ¿Qué pasó? Vamos a darle en dos de estos Uy, uy Wow La verdad está súper chévere Estamos gastando de estas pósimas Vean Teníamos que ir con las Cuerditas Como que volumpeándonos Vamos, vamos Fabri Uy, cuidado Ahora sí Cogemos estas cositas Que están por aquí Perfecto Vamos Muy bien Por aquí Estos también Estos carrones Uy, ya no me fui por arriba Estaba un cofre Uy, cuidado con las plantas Aquí carnívoras Vamos, perfecto Vamos a irnos por este ladito No quiero jugármela tanto Ya, perfecto Ahí está otra planta Carnívora Y vamos a irnos Ahora sí Ya estamos avanzando Mucho más Cuidado con estos Malditos puercos gigantes Cuidado Uy La verdad está súper Chévere esto Están Pero los desafíos Como que están a full Vamos a romper este También Uy Soltamos Lo saltamos a este Y ya vienen dos carriolas Por ahí Perfecto Otras por acá Wow Está pero que te aparecen Desafíos tras desafíos Pero la verdad Estamos avanzando mucho Casi me quedo ahí Ya, vámonos Uy, uy No sé qué viene por acá Cogemos estos Jarroncitos Carriolas por aquí Saltamos ese puercote gigante Por aquí Trampa Mortal Por aquí Uy Era de irme por arriba Pero ya no alcancé Bajamos esto por aquí Y estamos Wow Un récord impresionante Saltamos esto Cogemos este jarroncito Vamos a irnos ahora sí A saltar esto por aquí No sé si podamos saltarnos Encima de las carriolas Sí, sí podemos al parecer Pero la próxima ya sé Vamos por aquí Coger más monedicas Y ya creo que vamos a llegar Llegamos a nuestro fiel Corcel Uy, uy Ahí estamos con el Corcel Cuidado Ojo, cuidado También podemos deslizarnos Uy Vean eso Está súper chévere Ya tenemos aquí nuestro caballete Y nos vamos a ver Nos subimos por acá Saltamos Ya tenemos por dos puntos de experiencia Todas las cosas que cojamos Uy Oh, está impresionante Estamos un poquito más rápido Eso sí, avanzando que del principio Aunque va cogiendo también Un poquito más de velocidad La araña La araña Fabry Ahí cogimos un cofre A ver, veamos qué es esto No sé qué nos han dado Pero vamos a darle aquí Perfecto Vamos a abrir el cofre A ver qué nos dan Uy, nos dieron una de estas noticas Perfecto Ya reunimos cinco Bueno chicos Aquí como ven La princesa ahí está esperando Ser rescatada por nosotros Ahí está custodiada Por ese dragón Así que vamos a irnos Al último intento Para que no se nos alargue Demasiado el video Como ven Todo esto hemos avanzado Wow, está impresionante A medida que vayamos intentando Haciendo nuevos Así recorridos Cada vez vamos a ir avanzando Un poco más Y vamos a encontrar Diferentes obstáculos Diferentes enemigos Uy, ya estamos en la noche Rompemos este jarrón Y seguimos avanzando ¡Uy, el dragón loco! El dragón está ahí Cuidado que nos enfrentamos Al dragón Cuidado que aquí Nos enfrentamos al dragón Vamos a ver Esquivamos esto Esquivamos esas Bolas de Llamas Que nos envía Rompemos este jarrón Muy bien Este de acá También lo rompemos Ojo, cuidado Con mucho cuidadito Debemos de irnos Esquivamos eso Muy bien Nos vamos al centro Uy, está Pero wow Está increíble esto Nos aparecen de todo Tipo de enemigos Pero dragones ¡Uy! Casi La liamos ahí Vamos a ver Hasta dónde avanzamos Porque esto está Un poquito complicadito Y al parecer Podemos protegernos También por un Pequeño lapso Este de aquí ¿Qué hace? ¡Ah! Ok, con el búho Como que nos ayuda A esquivar Tenemos las ventajas Al lado izquierdo Y derecho al parecer Para cubrirnos Y también para irnos Un poquito rápido Por el cielo Con la ayuda del búho ¡Uy! Está fantástico eso A ver Perfecto Rompemos esto Y también podemos dar Espadazos Ahora sí ya Todo tiene sentido Podemos dar espadazos Pero ahorita Como que estamos descubiertos Vámonos Vámonos Con mucho cuidadito Tenemos que pasar Esto sea como sea Sea como sea Tenemos que pasar Cogemos esto Perfecto Ya tenemos Ojalá Bueno Ya tenemos la espada No me la creo Pero qué chévere Que está el juego La verdad Está súper impresionante Wow Chicos El juego está muy recomendado Está súper chévere Unas gráficas muy buenas De verdad Me encantó Lo que más me gustaba Es que tiene Diferentes opciones Como personalizar Con bastantes armaduras O armas A nuestro caballero Eso cae de lujo Y vamos a poder comprar Algunas otras variaciones De nuestra mascota Nuestros escudos Aquí otros personajes Como estas chicas También vamos a poder comprar Monstruos Etcétera Lo que más me ha gustado También es que tiene Excelente jugabilidad Gráficas muy buenas También excelentes Efectos de sonido Y eso cae de lujo Así que el juego Está totalmente recomendado Y como siempre Se los voy a dejar El link en la descripción Bueno chicos Hasta aquí el video de este día Espero que les haya gustado mucho No olviden puntuar positivamente Este video Dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo Sus respectivos comentarios Bueno chicos Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Con videos diarios De excelentes juegos Para Android Así que estar muy pendientes Bueno Android Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!